entonces como uno programa soluciones que ocupen múltiples nodos y que eventualmente estos colaboren para generar una solución acelerada ante un problema es con un modelo de programación en memoria distribuida actualmente y una de las herramientas más usadas hoy en día es MPI y quizás además de hoy en día históricamente MPI es una herramienta que para el informático del año 2021 quizás se puede considerar como mediano o bajo nivel en el sentido de que uno se hace cargo de bastantes cosas así como en CS++ uno suele hacerse a cargo, generalmente se hace cargo de hartas cosas, por lo general así que está en un nivel un poco más técnico que lo que es un lenguaje quizás como Python o quizás como como la familia de lenguajes que podría estar también en el nivel de Python pero eso no quita que que en el fondo hagamos algo eficiente al final y que hagamos algo que sea interesante de hecho con mayor razón las cosas que se pueden hacer con MPI por ser por presentar este alto grado de manualidad en el fondo permite hacer soluciones que son hechas a la medida para algún problema principalmente eso bueno eso tiene sus pros y sus contras cuando lo vemos con un problema particular podemos ver principalmente los pros que es una versión una solución hecha a la medida ¿no es cierto? que escalar escalará muy bien el rendimiento pero cuando lo vemos más a nivel macro como a nivel de comunidad a nivel de de herramienta vemos que puede ser complejo que que en el fondo o puede ser claro complejo subsistir en los años con el esfuerzo que requiere en programación hacer cada solución en MPI ¿ok? por lo general uno si uno ha hecho alguna vez una solución en MPI uno sabe el costo que significa eso en tiempo y quizás su misma ventaja es su misma desventaja en el fondo que al ser tan manual puede que muchas empresas simplemente no lo consideren y agarran una librería que por debajo use MPI y ya es algo que tiene menos opciones pero es algo que probablemente en algún tiempo un tiempo que puede ser diez veces menor logran tener algo andando ¿cierto? así que eso son cosas a tener en cuenta con aspectos generales y y vamos a comenzar ahora chicos a ver entonces lo que es programación y memoria distribuida con MPI MPI viene de de Message Passing Interface ¿ok? entonces eso es un estándar bueno no está en la página que quería entrar primero que veamos la claro Message Passing Interface entonces es la es una de las maneras de programar en el paradigma de memoria distribuida y y y en sí MPI significa un estándar principalmente ¿ok? es un estándar así como el estándar de OpenGL el estándar de Vulkan el estándar de OpenMP también y bueno y como muchos otros estándares de de programación en donde tenemos un conjunto un grupo de personas que especifican ¿cómo van a ser las ciertas funciones? o sea ¿qué van a ser ciertas funciones más que como? y el como se lo dejan aquí en implemente el estándar ¿ya? y y en Linux existe una implementación del estándar que es bastante fácil de instalar que es entonces acá quiero mostrarles es OpenMPI ¿ok? OpenMPI entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a entender que hay OpenMPI en 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 cualquier computador que quiera programar con con múltiples procesos ¿ok? y ¿y cómo se conecta esto con los múltiples nodos finalmente? bueno OpenMPI tiene tiene las las configuraciones provee los archivos de configuración necesarios como para que uno especifique dónde está cada servidor como con hostname como un listado de hostnames y cuántos recursos tiene cada hostname por lo tanto después cuando uno lanza un trabajo en OpenMPI uno indica este archivo de configuración y el programa que uno esté ejecutando todos los procesos que se generan en paralelo se van a ir repartiendo a los distintos recursos en las distintas máquinas y para comenzar chicos esto vamos a hacerlo práctico inmediatamente vamos al laboratorio 11 que dice OpenMPI Basic de hecho si quieren actualizar el repo pueden ponerle un pull porque estuve limpiando un poco o sea de hecho van a ver que acá tengo un laboratorio menos porque quité un laboratorio que ya no estaba vigente que era el antiguo 12 que era otro de OpenMPI que con Star Cluster creo que decía pero eso no lo vamos a ver eso básicamente era montar un cluster en Amazon a través de una herramienta que se llamaba Star Cluster y funcionaba o sea funcionaba de hecho funcionaba bien pero estaba complejo hacerlo cada año porque había que pagar incurrían costos por hora en el fondo entonces ahora aprovechando que tenemos el patagón y aprovechando que también OpenMPI funciona lo bueno de OpenMPI es que funciona también en un computador personal y cómo se van a preguntar ustedes porque en realidad lo único que hace OpenMPI en su más pura esencia es que lanza procesos ok así que lanza procesos de la misma manera como ustedes en su computador tienen múltiples procesos ahora andando se hacen un top cada una de esas cosas es un proceso por lo tanto es de la misma manera ya entonces vamos a entrar a la 11 y vamos a ver un holamundo primero que todo y vamos a revisar entonces de qué trata este holamundo bueno este es un programa que si vean está escrito en estilo CS++ y lo que vemos es que hay instrucciones que son instrucciones MPI ok vemos que hay un programa main que lo que hace es que va a imprimir como un hola desde cada proceso que se genere entonces este programa va a generar múltiples procesos dependiendo de cómo se llame el generar múltiples procesos o uno solo o dos o muchos más no está esto interesante no está decidido en el código ok sino que está decidido desde quien llame el código entonces en el fondo la lógica de MPI es es como que uno va a lanzar un programa con tantas instancias ok con con X cantidad de instancias de ese programa y dentro de ese programa va a estar escrito de manera general ok no va a estar escrito pensando en una cantidad específica de instancias sino que está escrito de forma genérica entonces y y y cómo se cómo se programa de manera genérica las interacciones o los mensajes que lancen cada proceso eso se hace con las instrucciones con la ayuda de las instrucciones MPI que también hacen otras cosas como inicializar ok entonces primero que todo tenemos una inicialización que es como para que toda la plataforma MPI inicie internamente luego si se fijan acá tenemos otra instrucción que es obtener el número de procesos entonces qué va a pasar ahí que cada proceso va a ejecutar este main pero cada proceso al mismo tiempo va a tener un registro de cuál es la cantidad total de proceso ok la siguiente instrucción es el ID del proceso pero en el contexto MPI ok entonces como se le llama rank ese es el lenguaje que se ocupa acá rank como de como de ranking ya pero solo un índice que ahí es como decir el proceso cero proceso uno proceso dos etc y después viene obtener el nombre del proceso ya que vamos a ver qué qué va a significar ok y y finalmente aquí se manda un mensaje estándar un print con la información recopilada para acá en cada proceso va a pasar esto entonces vamos a probarlo vamos a bueno por ahora van a tener que mirar porque no les he dicho cómo ejecutarlo desde sus computadores pero primero vamos a tener que compilar el código y si se fijan la compilación ocurre con no con G++ ni GCC sino que ocurre con una herramienta que se antepone y que internamente ocupará G++ internamente ocupará GCC pero se llama es el compilador de MPI en el fondo entonces y funciona tal cual como funciona o sea funciona en el mismo modo que en el que uno ocupa GCC para compilar GCC y G++ si les van saliendo preguntas chicos del paradigma o de alguna cosa en particular me pueden ir interrumpiendo no hay problema ya bueno una vez que está ejecutado esto es algo importante que uno podría haberse tentado a ejecutarlo tal cual cierto así ok y que pasaría bueno fíjense que algo interesante es que funcionó y fíjense lo que pasó dijo hola mundo desde el procesador Razer ranking cero ok de uno ya rank cero de un procesador quien es Razer bueno Razer probablemente sea mi host hostname si ya entonces el nombre lo toma como el nombre del hostname entonces cuando haya múltiples computadores se va a poder distinguir bien de qué computadores porque en un cluster o en un sistema de múltiples computadores si está bien configurado cada uno va a tener su hostname bien identificado pero pasa lo siguiente que estamos ejecutándolo así como de forma muy nativa y de forma muy nativa se genera un proceso nomás que es el proceso de proc pero nosotros queríamos generar varios procesos entonces existe el ejecutor de programas mpi que se llama mpi run ok y en mpi run nosotros podemos ahora entregar la cantidad de procesos que vamos a crear como instancias de mi programa ok entonces ahora nosotros deberíamos recibir un mensaje de distintos procesos imprimiendo su ranking cada uno con un ranking distinto y de un total de cuatro procesos que estamos indicando acá con el menos mpi entonces si se fijan el formato es como el formato del template de ejecución es como mpi run más argumentos ya y después es como binario ese es más o menos el esquema ya entonces vamos a ejecutarlo con con cuatro y ahí está ok entonces se dan cuenta que son cuatro procesos que todos vienen de mi laptop y cada uno está únicamente identificado con su rank con su rank único entonces si se dan cuenta esto es súper poderoso o sea esto es tan simple como tener bien correctamente identificado cada proceso es súper bueno porque ahora nosotros podemos diseñar algoritmos que sean distribuidos y comunicar entre el proceso nosotros podemos comunicar entre si nosotros sabemos que son n procesos nosotros comunicamos desde el proceso cero al n-1 de la manera que queramos podemos crear los patrones que queramos de algoritmos podemos hacer reducciones tipo árbol invertido podemos hacer comunicación todos con todos podemos hacer una ronda como una especie de como cuando uno juega al teléfono pasarse mensajes en base a alguna topología y en general topologías de comunicación entonces es bien interesante lo que uno puede hacer porque la gracia está en que esto es una capa de abstracción en la que uno si tiene bien configurado el sistema por debajo uno no tiene que preocuparse mucho si el proceso cayó en un computador o cayó en otro computador esa es la gracia final que uno programa abstractamente como si tuviera simplemente procesos y algunos de esos procesos efectivamente podrían estar en la misma máquina otros podrían estar en máquinas distintas pero el algoritmo debería ser programado de tal manera para que jamás dependiera de que tenga que ocurrir alguna distribución específica ya o sea tiene que asumir que en el fondo la memoria de cada proceso es distinta el espacio de memoria a la de otro proceso y no solamente lógicamente sino que también físicamente ya chicos entonces ahora porque yo me quedé pegado a meterse un poco hoy día porque saben que yo estaba tratando de ejecutar esto en el patagón pero tengo que arreglar algo hay una configuración que tengo que arreglar porque no está funcionando como debiese o sea como para contarles lo que debiese pasar por ejemplo si uno lo lanzara con dos o claro con dos sería cero y uno ¿cierto? que cero reporte y que uno reporte ¿cierto? un total de dos así pero tengo que arreglarlo porque hay algo que está ocurriendo que bueno en este momento creo que aquí está usando guion n y en su laptop usó guion np ah sí y el guion n lo usábamos en sistemas distribuidos que creo que eso es porque son cantidades distintas de nodos y me da la sensación que np es para como cantidad de proceso sí a ver sí a ver revisemos algo ahí creo que creo que dijiste algo súper importante veamos una cosita a ver espérate sí a ver no esto no mira lo que pasa que ya el el n que estamos ocupando el n minúscula es la cantidad de de tasks como de proceso ya entonces se supone que Enzo tú puedes si 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 no solo hicieron como con como mpi ran directamente ¿cierto? sí ya ok lo que pasa que el lo que pasa que el 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 menos n es el el equivalente al np pero en en ese ram como por el lado de ese ram como para crear un un universo de hasta dos procesos ¿se entiende? y y después viene la parte como acá viene recién la parte mpi run desde donde parte mpi run y y se suponía se suponía que con este argumento menos menos mpi uno conectaba slurm con mpi y efectivamente esos dos tasks pasaban como como automáticamente a detectarse por mpi y se ejecutaba como si les hemos puesto en menos nmp2 ¿ok? esa es como la idea como lo que debiese estar pasando pero lamentablemente ah déjenme cambiar una cosa acá que probablemente esto es partición CPU a ver ahí claro entonces ya lamentablemente se repite es como que es como que cada task está lanzando uno por su cuenta ¿ok? y y bueno después si se lanza con uno que es como lo que a uno le haría sentido en base a ese error dice que no hay suficientes slots para para lanzarlo y podríamos hacer algo ¿ya? que es como poder hacer esto oversubscribe veamos que pasa a ver bueno ahí ahí como que funcionó un poquito hackeado ¿ya? y eso por lo menos es bueno porque van a poder ejecutar usted ¿ok? en el patagón ahora de hecho ¿ya? ahora claro la la gracia o sea cuando esto esté bien configurado la gracia es que uno en el uno desde ese run alimentaría los argumentos de de mpi y de hecho de hecho cuando slurm está bien conectado con mpi la gracia es que uno ejecuta así como a este nivel así como transparentemente ¿ya? pero aquí queda la escoba porque falta configurar algunas cosas entonces vamos a hacer como esta emulación ¿ya? con n1 este argumento mpi probablemente no sé si esté teniendo algún efecto ahora a ver no está teniendo ningún efecto ¿ya? una cosa ya sí entonces eh chicos entonces ahora para para que ustedes me alcancen entren a Patagon ¿ya? entren nomás y y y lancen este comando o sea entren y entren al laboratorio 11 después entren al sub laboratorio laboratorio 1 el hello world y una cosa acá bueno quizás tienen que tirar un make así ya sí y y y lancen este comando que yo se los voy a dejar en Slack chicos ¿escuchan una una voz de fondo? ¿o no? no ya ya vale ya entonces se los voy a dejar acá ahí ese es el comando de ejecución y vamos a entenderlo porque es un tremendo comando entonces vamos a entenderlo voy a subir o sea yo sé que ustedes tienen tienen experiencia pero vamos a repasar un poco recordemos no había que hacer un make igual sí tienen que hacer el make igual mira es lo mismo pero en vez del menos en vez del menos n1 en adelante solo make ya vamos a dejarlo acá como para tenerlo en el en el canal igual entonces esto sería esto es compilar sería ejecutar ya eso les va a tomar un rato no sé si ya ya lo tiraron comando les va a tomar un rato por porque ah y también quizás les tira un error ya un error pero como que igual funciona al final ya si les tiras error me avisan y yo les digo cómo corregirlo igual van a aprovechar de aprender un poco como el como más de agilidad en el patagón que les va a ayudar para que les den más ganas también de usarlo siempre pudieron lanzar el make chicos si está exportando la imagen ya perfecto si igual se está usando una imagen de envidia para esto si estamos si lo que pasa que quiero prefiero que usen la imagen de envidia porque hace una hora atrás no existía mpi nativamente en el patagón así como no estaba cuda un poco con la política pero más que envidia es como un container creo que como de cuda no sé no sé si es innecesario lo que o sea tiene cosas innecesarias pero lo que es bueno es que tiene mpi incluido lo que pasa es que no es cuda no es cuda por sí solo sino que es como el hpc sdk que tiene tiene como el ecosistema cluster de gpu una cosa así tiene hartas cosas tiene bueno hartas cosas de hecho creo que tiene incluso cublas creo tiene hartas cosas innecesarias como mencionas tenso lo que se puede hacer es que se encuentre en un contenedor que sea como más eficiente que tenga como mpi listo mejor todavía ya yo les pasé este simplemente porque estaba reutilizándolo de los que tenía instalado era el que traía mpi ya puede que si ustedes googlean los contenedores en nvidia igual a veces nvidia trae contenedores como más precisos también ya pueden identificar que más les puedo contar mientras tenia una consulta si estaba haciéndolo quería ejecutar lo lo el dft y el fft que tengo que enviar los resultados yo y estaba buscando un contenedor para hacerlo para que esté más limpio no importa que esto se coloque cualquier contenedor que tenga open mp para ejecutarlo cierto si pero la buena noticia es que está open mp está está nativo pero entonces para ejecutarlo no tendría que llevar un contenedor no no es necesario solamente podrías hacerlo como menos menos cerrada antes va a la partición cpu después le tiráis los recursos que quieres los threads todo eso ya y ahí tu programa ah ya estaba complicando entonces claro sí bueno ahí lo lo que lo que seguramente vas a querer poner es como que quieres un task que es que como una instancia de tu programa pero la la cantidad de creo que es menos c la versión corta del argumento a ver sí ya el menos uno es como un un proceso una instancia de tu programa el menos c es la cantidad de núcleos dentro como los threads y por ejemplo lo que es lanzar con 16 lo lanzai con 16 nomás con 32 y después tu programa algo así ya bueno en este caso el error tiene que ver porque el programa estuvo compilado con otra cosa pero el uno que me dijo que era como creo que creo que por defecto te va a tirar uno pero es como una instancia de tu programa que es como medio parecía ser medio obvio pero a veces uno no es malo ponerlo como para asegurarse ahí te va a funcionar en tu caso yo estoy probando con el ejemplo de MPI no tiene sentido ya vale gracias vale avísenme cuando se descargue no sé si esa cuestión es lo malo que no muestra el progreso todavía está descargando vale lo otro algo que mencionaba es no sé si has visto sobre el tema de tener como los contenedores guardados en alguna parte y que después y que sean como compartidos si 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 lo estoy ahí evaluando evaluando cómo cómo hacerlo o sea se puede hacer y de hecho la parte técnica de cómo hacerlo se puede ni un problema el tema está en el tema está en ver un poco como como la las normas de uso porque uno puede uno puede instalarle cosas al contenedor como que como que claro uno podría decir ya no le interlen nada a estos contenedores déjenlos intactos solo como solo leanlos se podría hacer pero todavía no estoy o sea estoy ahí viendo cómo cómo lo podríamos hacer como para que no sepan no tengamos que pedir por favor sino que la cuestión simplemente contenedores solo lectura cosas así sí pero es algo que a medida que crezcan la cantidad de usuarios se va a ir haciendo cada vez más importante hay una carpeta hay algunas cosas sí que ya están en dirección hay una carpeta home share que si se fijan la carpeta share es es permisiva puede entrar cualquiera y y lo que sí hemos hecho en cuanto a lo que tú preguntas eso es que ese FUSA es un es una carpeta que solamente están los usuarios del grupo FUSA que es un proyecto de investigación y ellos comparten sus contenedores justo como tú dijiste como que a nivel de grupos pequeños se puede ocupar esa carpeta share y ahí me pueden avisar a mí y yo puedo como asociarlos a grupos de usuarios y ahí queda solamente solamente puede entrar ellos de hecho yo ni siquiera puedo entrar con Rutsi pero así no puedo entonces claro ahí uno uno guarda su contenedor y ya no hay uno por usuario sino que hay uno por grupo por último es mejor se descargó chicos bueno paciencia no va mientras tanto vamos a ver algunas cosas a ver bueno aquí hay un myhost file que ya como que no ese no de hecho lo voy a borrar ya hay a ver veamos el makefile si hay algo interesante no nada más interesante vamos a ver mientras tanto el ejemplo dos ok porque en el en el ejemplo uno era uno la mundo nomás se dan cuenta cada proceso era totalmente independiente y no había ni una comunicación no había ni un mensaje nada nada entonces en el ejemplo dos ahora si se empiezan a ver ya la las instrucciones que cumplen un rol más importante en lo que se llama comunicación de proceso cierto entonces en este caso ok es un ejemplo de matrices ya y y en que consiste igual es sencillo es mandar una matriz a a otro proceso ok entonces hay un hay un hay un proceso maestro que probablemente sea el el máster que es el déjeme ver es el cero ok el cero es el maestro ya voy a separar un poco acá para que se entienda ahí ya entonces el cero aquí está claro ya el cero el cero es un proceso maestro y esto es un un patrón bien común que es que se separa se se les dan roles a los procesos o sea generalmente hay un proceso maestro y hay procesos que son esclavos que trabajan mandan sus resultados al maestro en el fondo es un programa medio centralizado eso es es bastante común pero no es necesariamente el único diseño ya es como ese es el diseño maestro esclavos ok pero es uno de los tantos puede haber otro que sea más estilo p2p cierto que sea en pares de proceso que se comuniquen y y sea como menos centralizado en el fondo mucho más distribuido y en este caso entonces lo que pasa es que si se fijan hay un if que filtra entonces una vez que los procesos agarran sus identificadores acá todo su id completo se ponen a trabajar entonces dependiendo si es el proceso cero el proceso cero tiene un rol distinto al resto que se encarga de inicializar una matriz en cero bueno crearla inicializarla ok la aprovecha de imprimir ahí la manda fíjense la manda y la manda en dos pasos primero manda el tamaño de la matriz si se fijan y después manda la matriz ok y después espera la matriz para que la reciba con valores porque él la va a mandar con puro cero por el otro lado ok el otro proceso recibe la matriz y la recibe también en el mismo orden entonces aquí tiene que haber una o sea el programador tiene que programarlo de tal manera de que de que correspondan los send y los receive en el orden que fueron hechos o sea en el mismo diseño ser consistente entonces si el el master primero está mandando un n después está mandando la matriz por supuesto que cuando cuando la persona programe al esclavo primero va a recibir el n ok y después va a recibir la matriz ahí y y esto son lo interesante es que estas funciones send y receive son el el send no me acuerdo si es bloqueante pero el receive es bloqueante o sea el receive se queda esperando hasta que le llegue el mensaje ok el send tengo la duda en este momento no puedo recordar si el send se queda esperando hasta que el otro reciba ya pero pero puede ser puede ser que sí puede ser que sea eh síncrono por lo menos esta función por defecto ok y así que por lo tanto ocurre de esta manera se envía ahí se recibe acá ya y después este envía acá y después este recibe acá ok y finalmente este recibe llena la matriz y claro después la envía finalmente de vuelta al máster y el máster la recibe y la imprime entonces esto debiese estar funcionando o sea está pensado como para ahí está la función auxiliar está pensado como para dos procesos vamos a vamos a ver a ver make y con dos a ver ah probablemente sí argumentos a ver o no sí falta un argumento ya hay que darle algún valor 1024 por ejemplo matrices de 1024 por 1024 fue mucho verdad que las imprimía 64 por 64 bueno igual es harto a ver 32 por 32 quiero ver nomás los números y ahí está claro entonces si se fijan primero ahí entonces primero se se imprime el proceso cero tiene esta matriz vacía y luego claro el proceso cero imprime la matriz cuando ya la la recibió ok y entonces cosa importante identificar acá es que tenemos memoria distribuida por lo tanto la memoria que que crea la memoria que reserva un proceso no la ve el otro proceso así que la única manera de que de que la vea en fondo es enviársela como un mensaje tal concepto del mensaje el concepto del mensaje en el paradigma de memoria compartida no existe porque ustedes saben que implícitamente el mensaje se logra con la memoria compartida ya con con verificar una celda de memoria y ver un flag si está en uno en cero ahí uno provoca comunicación entonces acá como no está ese mecanismo tenemos que hacer esta comunicación que es como más virtual como de como de jugar a mandarnos mensajes cierto todo el protocolo por cables de red y todo eso pero no tenemos que encargarnos toda esa complejidad lo vemos mucho más abstracto nosotros ¿le descargó el contenedor chicos? a mí no ya bueno es algo de una vez después les va a quedar guardado si ustedes quieren a todo esto si ustedes quieren saber sus contenedores y creo que eso no lo he escrito en la página ustedes pueden hacer pueden hacer esto y ahí ustedes saben los contenedores que tienen que tienen almacenados si quieren borrar uno ok estos son los nombres que uno le da por si acaso ya por eso es bueno es importante darle buenos nombres como para que después sepan cuál borrar cuál quedarse ok de repente eso no sería malo que tuviéramos nuestros contenedores en una carpeta temporal como los del grupo eso yo creo que lo podemos manejar super bien ya y lo otro no sé que tan fácil sea como aplicarlo acá pero hace un tiempo estaba viendo algo como un manejador de paquetes que se llama Nix que básicamente hace eso de generar como paquetes en una carpeta como compartida y que cada vez que uno necesita como una especie de ambiente virtual listan los paquetes que necesita y los buscan esa especie de carpeta compartida y bueno ahí toma como un montón de ideas de paradigmas funcionales para que como que cada ambiente lo que hace es como un poco eliminar la posibilidad de tener un contenedor al que uno le puede instalar cosas sino que uno desde el principio como que declara cuál es el contenedor ya pero no sé qué tan fácil sería hacer algo así acá tú dices que es como como que se se genera un ambiente similar al del contenedor al final más que contenedor es una especie de ambiente virtual ya o sea lo he estado viendo un poco más como para los paquetes de python también cuando estuve buscando el tema de haskell lo mencionaban harto como una buena opción ya es un poco más por el tema de las dependencias en esos casos ya y cómo se llama el Nix N-I-X Nix ya buena si tienes alguna url que me puedes dejar en el en el canal te lo crees y enzo mientras chicos bueno yo sé que enzo vio estas cosas en el curso el caso Nicolás Nicolás como la idea en general va quedando clara no sé si tienes alguna duda no en general si no tengo problema ya vale si los ejemplos creo que son bastante concretos lo que ayudan a la explicación acá tenemos otro que es anillo entonces nuevamente se puede entender súper bien creo que aquí se entiende mucho más rápido el qué más que el cómo el cómo a nivel de cada línea de código porque aquí lo que se está provocando es un un anillo un anillo que claro un anillo aquí me refiero con un anillo que en fondo el cero se podría estar comunicando con el uno ok el uno con el dos el dos con el tres y probablemente el tres se comunica como con el cero nuevo ok entonces ahí vuelta y ahí forman una ronda un anillo algo así no sé si exactamente en la manera que lo dibujé ahí pero vamos a ver averigué entonces tenemos que tenemos el típico ya ustedes van viendo un patrón acá que es como el preámbulo una especie de preámbulo aquí que siempre va que es para el rank el total y toda la cuestión que siempre es lo mismo ya todo eso y acá va a comenzar el algoritmo una vez que todo eso está toda esa información está rescatada ok entonces empieza el algoritmo y primero que todo tenemos una pregunta cierto si es que rank es cero o no así que y eso por qué porque probablemente el el mensaje se origina ya posiblemente el mensaje se está originando en cero ok él inicia la historia aquí le puse como historia y ¿qué es lo que hace? manda fijémonos manda al bueno aquí yo no le he explicado los argumentos ya pero aquí fíjense hay un los argumentos son de hecho pongámoslo como como comentario ya sin fijarnos en la API pongámoslo así como por lo que entendemos aquí primero es el puntero del buffer ok vamos a ocupar si mejor esta sintaxis ahí puntero buffer luego los bytes ok luego tipo pero tipo MPI en el fondo cierto MPI char como es mejor ocupar como los tipos que en versión MPI para obedecer el estándar de ello luego destino ok el destino o rank rank destino el cero se me olvidó vamos a tener que revisarlo y el MPI creo que este es como es como scope de comunicación ok el último que por por defecto o por lo general va a ser MPI com world que es como global a nivel global quiero comunicar existen otros scope que creo que son más pequeñitos como lo más local un subconjunto pero por ahora por ahora y por lo ejemplo que estamos viendo el MPI com world va a ser el que vamos a estar usando ya el penúltimo argumento no me puedo acordar en este momento en este momento que era creo que era el master el master si por qué se necesitaba como argumento el master vale a ver vamos a pegarle una pequeña chequeada nomás al al formato ah no 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 es el tag ¿se acuerdan? el tag ya el tag es como para darle un identificador al mensaje como una una etiqueta algo así como una marca ok y eso eso por qué puede ser útil para que puedan diferenciar de un send de otro send en el fondo ok entonces el tag les puede ayudar a saber cuál quieren recibir también ¿no es cierto? no sé si se entiende un poco la lógica del tag pero en este caso no es necesario entrar en eso si no lo necesitamos por ahora pensemos que va a cero y a ver si en el ejemplo siguiente encontramos que es necesario ocupar tag y entonces si se fijan lo enviamos al destino uno siendo cero y luego y a continuación decimos claro de la único del único proceso que vamos a recibir es del último del size menos uno del último proceso vamos a recibir nuestro mensaje y y vamos a imprimir ok bueno aquí estamos en un buffer estamos agregando algo ahí vamos a concatenar la historia con un mensaje y vamos a imprimir el proceso y el mensaje que lleva hasta ese punto y ahí va a terminar o sea cuando se dé una vuelta al dar una vuelta va a terminar la única manera de que esto ocurra ¿no es cierto? esa instrucción o sea ¿qué tiene que pasar para que esto ocurra? mejor se lo pregunto a usted para que esto ocurra exitosamente ¿cuántas comunicaciones tienen que haber ocurrido? un rank menos uno o sea esta sería la claro sería no rank size size menos uno sí claro tiene que haber ocurrido como size menos uno comunicación en total donde la primera ocurre ahí y las las size menos dos ocurren ahí ¿cierto? entonces cuando no es el master fíjemos que pasa cuando no es el master se pone a esperar y se pone a esperar de el anterior de su rank entonces cada uno dice espero mi anterior rank menos uno y voy a enviar a rank más uno módulo size cosa de que el último el rank menos uno envía a rank cero y ahí se forma se conecta el loop entonces ahora probemos probemos qué pasa a ver ¿descargó su contenedor? sí a mí sí ah qué bueno ya entonces ahora igual pueden probar vamos a compilar y vamos a vamos a ver entonces ahora qué va a pasar ah esto esto tendrá que ser la misma cantidad de de procesos a ver por ejemplo ya 10 procesos y 10 a ver no claro ahí está sí ahí va imprimiendo y cómo se formó ese string igual lo pasamos un poco por alto eso pero el string se va formando en cada mensaje ¿se dan cuenta? no es que el string esté construido acá sino que el string está construido cada vez que se le pasa otro cada uno le va agregando algo y se lo pasa al siguiente o sea cada uno le va agregando una flechita y su número en el fondo claro como que podemos ponerle ahí rank eso como para que se entienda mejor ahí debería estar andando claro entonces este es otro patrón que es interesante patrón anillo de comunicación y de hecho este es como se nota se nota que ya se deja de lado se abandona el diseño de máster y trabajadores ¿ya? ah no aquí es y ya y ahora ah eso era en todo pensé que tenía uno más ya chicos en general creo que creo que ustedes están están bastante preparados como para entender y e imaginarse ¿cierto? cómo se puede trabajar con esto una cosa importante que de hecho a veces cuando uno aprende como que no se lo aclaran mucho pero es que hay una es importante yo creo que es conveniente es sano para uno separar lo que es configurar configurar MPI y programar MPI lo que hicimos hoy día fue programar MPI que yo encuentro que es bastante agradable porque todo está funcionando por debajo configurar MPI es algo que se tiene que hacer de vez en cuando la primera vez quizás con algo de sufrimiento y de vez en cuando cuando se echa a perder algo otra vez un poco de sufrimiento pero pero es otra cosa aparte o sea eso podría ser la labor de otra persona encargada y y por lo tanto eh en la programación de MPI no neces no es obligación que uno tenga que estar metido con la configuración ya eso es importante o sea me hubiese gustado acá en el cluster que hubiese funcionado un poco mejor igual igual creo que pudimos salirnos con la nuestra como momentáneamente eh el cluster del patagón es como lo lo mínimo de cluster que puede haber algo o sea que puede lo mínimo que puede llamarse cluster porque es un nodo maestro un nodo de cómputo y un nodo de almacenamiento ok eh bueno quizás lo mínimo serían dos computadores pero eh este igual sigue siendo bien mínimo porque él tiene un nodo de cómputo nomás entonces eh cuando cuando se lanzan trabajos MPI en el fondo igual van quedando todos en el nodo de cómputo los otros nodos no están eh inscritos en la lista de nodos que van a calcular es importante decirlo eh pero 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 ¿por qué no importa tanto? o sea eso es un es un antecedente nomás o sea ok que bueno que uno lo sabe pero eso no no va a manchar lo que ustedes van a programar en MPI no sé si se entiende entonces eh sus algoritmos que aprendan de MPI los patrones que ustedes tengan en mente ustedes los pueden ver más teóricos como a nivel de procesos que que ustedes saben que cada uno tiene su espacio de memoria único y nada más lo pueden ver así de abstracto ok entonces eso quiero que se lleven como aprendizaje para que también le les den ganas de usar MPI en el futuro ok recuerden que esa configuración engorrosa de MPI es algo que o lo hace otra persona o lo hace uno mismo una vez pero no es algo que uno vaya a estar encontrándose o tener que enfrentarse eso todos los días sino sería bastante poco atractivo ¿cierto? tener que meterse con MPI cada vez ya eh chicos eso por el lado de MPI y fue una pincelada si totalmente una pincelada eh con más tiempo hubiésemos hecho alguna actividad más interesante como por ejemplo haber programado eh un un producto matriz distribuido también o si hubiésemos estado presencial algo que quedó en deuda por o sea algo que perdimos nomás por no haber estado presencial es haber construido un clúster eh con nuestros laptops o sea haber conectado nuestros laptops a un switch ponernos ponernos IP y y haber lanzado un programa en MPI y ver cómo nuestros computadores trabajan eso es posible es súper posible y y no es tan difícil ¿ya? eh ya chicos entonces lo único que hay quedando pendiente de esta última clase es que quiero que hagamos un pequeño eh ejemplo nomás muy sencillo de multi GPU pero y aquí no vamos a necesitar ocupar OpenMP o sea eh perdón el re no vamos a necesitar ocupar MPI pero sí vamos a ocupar OpenMP así que vamos a vamos a ver yo no sé si acá a ver aquí no había laboratorio de multi GPU no entonces vamos a crear uno a ver GPU lab 14 llamémoslo eh vamos a crear un código vamos a crear un código CUDA ok y vamos a crear un makefile vamos a crear un un makefile que va a compilar de esta manera nvcc eh compiler menos f openMP eh menos o3 main.q menos o pro ok ya después yo le voy a pasar la línea de compilación así que no se hagan problema entonces aquí vamos a eh vamos a hacer lo siguiente recordemos que ahora estamos en memoria eh en en multi GPU tenemos un escenario medio intermedio como le habíamos comentado porque vamos a comentar acá multi GPU es un escenario que eh de hecho quizás comentenlo ustedes primero tiene más valor comenten ustedes cómo visualizan el escenario de la de la memoria en en una en una solución multi GPU de una máquina si quieren dar algún comentario sobre eso como caracterizarlo cómo cómo es cada GPU tiene su propia memoria claro sí y algo más algo más que agregar quizás eh supongo que quizás con la comunicación que creo que hay formas como de conectar las dos CPUs pero si no tendría que hacerse a través de la CPU eh ya sí me parece vamos a ir anotando entonces lo que lo que menciona eso eh multi GPU tenemos que cada eh GPU tiene su propio espacio de memoria eh física de hecho eh otro punto importante entonces la comunicación se puede lograr como estilo P2P eh GPU GPU ya eh si no eh a través de CPU ya como pasando como pasando por host una cosa así ahora hay una cosa antes que faltó identificar que es que eh es un un modelo eh híbrido de memoria en qué sentido eh en el sentido de que tenemos importante que lo identifiquemos y lo tengamos claro cierto que eh hay un hay memoria compartida a nivel de nodo de nodo eh RAM CPU cierto algo importante identificar y y luego a nivel de cada GPU es un es un modelo de de memoria distribuida cierto distribuida eh a nivel eh GPU eh vamos a ponerlo ahí cierto entonces eh por eso que les decía que es un poquito especial el multi GPU porque eh si uno lo mira como por encima como que uno uno podría incluso creer que es todo memoria compartida y es como todo ven a todo y es como súper trivial pero no es nada trivial porque eh hay un nivel compartido y un nivel distribuido y y nuevamente emergen las mismas dificultades de cualquier problema en memoria distribuida cuando se trabaja un múltiple GPU ok eh obviamente hay canales más rápidos que un canal de red eh cualquier canal que pase por la placa madre para llegar de una tarjeta a otra por supuesto que va a ser más rápido que pasar por un cable de un computador a otro ya pero eso no quita que la o sea eso no va a cambiar la dificultad en la programación en el fondo ¿cierto? solamente va a hacer que cada mensaje se envíe más rápido eh hay un un último aspecto un aspecto que se va a considerar que no hay claro no hay paso de mensajes MPI en ningún nivel eh sino que eh copias de punteros sería como lo más parecido a un paso mensaje copias claro como mejor llamémoslo traspaso de memorias traspasos de memoria eso hay memoria eh por punteros ¿ok? como que está menos eh menos eh ¿cómo decirlo? no es tan abstracto como MPI como decir voy a enviar un mensaje pero sigue siendo una especie de mensaje solamente que a través de indicar puntero origen puntero destino y toda esta cantidad de memoria se va a traspasar es como cuando uno hace un mencopy pero uno hace un mencopy un mencopy de tarjeta a tarjeta es básicamente eso de hecho lo vamos a anotar acá ya eso eso chicos eh me dan un minuto que un minuto y vuelvo continuo la grabación ya ya chicos entonces vamos a hacer una pequeña eh demostración de esto eh para que entendamos eh más en la parte técnica cómo vamos a lograr esto ¿cierto? tenemos eh por un por un lado más macroscópico vamos a tener una memoria compartida y a nivel de GPUs vamos a tener una memoria distribuida y vamos a hacer un ejemplo con dos dos GPUs por ejemplo ahora quizá el patagón va a estar va a estar con los recursos colapsados pero lo importante es ver el el código ya si en caso de que no pudiéramos ejecutarlo ver cómo queda el esquema más que todo más que el código en realidad ya entonces vamos a incluir eh CUDA eh vamos a incluir eh OpenMP también y eh no sé si hay que incluir un un cstdio por los printf no me acuerdo vamos a incluirlo por si acaso ya entonces a continuación vamos a crear nuestro main ya eh y que vamos a poner nuestro main cómo lo vamos a cómo lo vamos a hacer vamos a poner acá una 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 zona de argumentos que sería la primera parte ok luego más adelante vamos a poner una una zona OpenMP ok donde cada thread esta es la parte más importante al final cada thread se hace cargo de una de una GPU por eso vamos a ocupar OpenMP claro entonces y luego vamos a hacer un traspaso de GPU 1 a bueno de GPU 0 mejor dicho a GPU 1 traspaso de de algún arreglo alguna cosa y 4 y 4 4 vamos a eh o sea podríamos imprimir resultados entonces el programa va a ser como un swap de datos de entre GPU 0 y GPU 1 eh faltó algo aquí que se me olvidó que es que paso intermedio ok que es creación a ver si yo creo que hagámoslo hagámoslo ahí porque tiene creo que tiene más sentido creación de datos en host ya eso va a venir antes de la zona OpenMP ya vamos a tratar de ir eh tratemos de evaluarnos poco cosas de tratar de terminar 5 medios ojalá no vamos a programar kernels vale o sea no vamos a hacer nada con la información en GPU vamos simplemente crear los datos copiarlos a cada tarjeta ok quizás podemos tirar un kernel que le haga un más uno a cada valor una le hace más uno la otra le hace más dos no sé cómo va a diferenciar y los intercambiamos ok entonces como argumento vamos a tener nuestro puntero host ok supongamos que vamos a trabajar con entero entonces esto va a ser un un arreglo quizás podemos ponerle array array host y vamos a ocupar ya ocupemos esta nomenclatura ah tenemos que decir los argumentos ya entonces vamos a poner solamente un a ver solamente un n ya solamente un n vamos a asumir que siempre son dos tarjetas entonces hay dos distinto de dos la cantidad de el tamaño del problema y y y y ahora n vamos a tomar el valor ok ahí y y y y entonces aquí podríamos poner vamos poniendo algunos prints como para que vayamos haciendo seguimiento creando arreglo de n links y y a ver veamos veamos si está veamos si está compilando esto de partida vean que vamos a tener que tirar un contenedor ya ustedes tienen su contenedor de cuda chicos bueno creo que el mismo les va a funcionar en realidad ahora que lo pienso el que ya descargaron debería funcionar a ver creo ahora estoy en la duda prueben mejor prueben si tienen nvcc en ese contenedor ustedes me avisan si tienen hay que arreglar un bug acá en el makefile es con c minúscula me escuchan chicos aló si le funciona el nvcc en el contenedor que descargaron una vez que ya los cargaron ya pueden quitar la url lo pueden lanzar así nomás indicando el name si se está ah ya que bueno super es que lo que pasa es que este contenedor yo lo tenía antes y lo tenía hartas cosas entonces ya no me acordaba ya entonces 20 20 20 ah aquí ya se va avanzando ya entonces ahora creamos los datos en el host vamos a crearlo de la manera clásica ya que eso sería creando entonces un un array gpu ah disculpen no no disculpen esto esto va abajo ahí y ahora vamos a ver la zona upnmp entonces acá pragma omp paralel es una paralela manual ok pero antes deberíamos entonces haber seteado que vamos a quitar dos threads ya entonces omp set num threads dos ok omp paralel y acá hacemos la región paralel entonces acá lo primero que vamos a hacer es obtener un id de cada thread ya un thread y y vamos a vamos a ir poniendo como este este modo de de imprimir para saber eh creando arreglo en gpu ya y vamos a ver si eso anda o no anda vamos a verlo el get num thread no get thread num creo que acá sí ya están dando ahí bien ojalá así no mejor claro entonces ahí si se fijan cada thread ya está actuando en paralelo ahora vamos a cada thread actúa en una gpu distinta recordemos y y cómo en qué parte vamos a decir que cada thread actúa en una gpu distinta no me responden al tiro yo quiero buscar mi cargador que me queda 8% pero a la vuelta me dicen voy y vuelvo a la vuelta no me responden al tiro un saludo todo no me responden al tiro no me responden al tiro Gracias. Gracias, chicos. Ok, entonces ahora, ¿de qué manera podemos referirnos a distintas tarjetas? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Por el ID que tienen? Vamos a setear. ¿A qué device queremos asociarnos? Va a ser justamente el del Fred. Ok. Y bueno. Profe, ¿y ahí uno le puede especificar específicamente qué tarjeta se quiere vincular? Bueno, esa fue una pregunta. En el Patagón tenemos la interfaz de Slurm. Slurm lo que hace es hacer algo súper bueno, que es que nos entrega los recursos que hemos pedido. Nos entrega las tarjetas que nosotros hayamos pedido. Por ejemplo, si pedimos tres tarjetas. Y resulta que en la realidad, esas tres tarjetas pueden ser la cuatro, la siete y la uno. ¿Ya? Nosotros no podríamos, no tendríamos ninguna manera de saber que es la cuatro, la siete y la uno, ¿cierto? Y que después si lo lanzamos dos segundos después, es la cinco, la seis y la siete, ¿cierto? Claro. O sea, sería, quedaría la escoba en el fondo. Entonces, lo que hace Slurm es que independiente de qué tarjetas te pasó, te las va a entregar enumeradas como, si en el caso que fueran tres, cero, uno, dos. ¿Cachai? Ah, ya. Entonces, te facilita toda la pega. Tu código va a funcionar siempre, con las tarjetas que tú pidas. Así que, claro, no son físicamente las tarjetas de esos índices, pero eso es por el tema del supercomputador. Pero si tú estuvieras en tu propio computador, con tus propias tarjetas, efectivamente ese índice va a ser el índice de tu tarjeta. ¿Ya? Claro. Ya, entonces ahí, eso debería, veamos qué pasa. Ahora necesitamos que esto ya funcione. Y vamos a ver qué va a pasar. Bueno, pasó, ya. Pero tenemos un, ya a esta altura deberíamos estar agregando un nuevo parámetro. ¿Cuál debiese ser? Deberíamos estar especificando. Claro, Enzo, no sé si vas a decir algo. ¿Especificando cuántas tarjetas pedí? Sí, justamente. Eso. ¿Ya? Entonces ese es el parámetro GRES. Y, ojo que ese GRES no es que venga de GPU RES, sino que viene como de Generic Resources, que es como recursos en general. Y por eso es que después uno dice GPU, el recurso GPU. ¿Qué modelo de GPU? ¿Qué modelo de GPU? Las A100, que son las que están en el patagón. Y siempre van a ser las A100 cuando estemos en el patagón. Y son dos. Ahí. ¿Ok? Ya. Posiblemente, no estoy siempre seguro, pero quizás el código anterior cuando no pedimos tarjeta, quizás se cayó, pero no capturamos el error. ¿Ok? Como error CUDA, en el fondo. Pero entonces, cuando estaba corriendo sin pedir los recursos, ¿estaba trabajando con una única tarjeta? Con cero tarjetas. Ah. Cero tarjetas, de hecho. De hecho, ustedes lo pueden comprobar. Pueden comprobar haciendo NVIDIA. Por ejemplo, ahí no hemos pedido ni una tarjeta. NVIDIA-CMI. Se dan cuenta que no encuentra tarjeta. ¿Ya? Así que eso es bueno igual. Es bueno cuando ustedes a veces tienen que entrar a compilar algo, entrar a su contenedor, entrar a hacer cualquier cosa. Piden cero tarjetas y así, como que uno entra sin molestar al resto. Ya. Entonces, continuando. Pero en ese caso, para compilar, ¿debería ser con CPU en vez de GPU? No, no compilación. O sea, compilar, para compilar no necesitas tarjeta. Para compilar un código en GPU. Pero me refiero al argumento que viene después del guión P. ¿Acá? ¿Eso? Sí, es que no veo dónde está escribiendo. Ah, ya. Eso. Ahí. La que está. Esa es la partición nomás. Cuando. O sea, pueden. Ustedes pueden compilar así. Por ejemplo, ahí. Ahí. Eso, de hecho, es lo ideal. Así, mira. Ahí. Ahí, de hecho, compilamos un código en GPU. Y sin tener que pedir una GPU. Porque como no vamos a ejecutar nada todavía. Pero. También se puede hacer con la partición CPU. No hay problema. ¿Ya? Sería como un poco. Queda como un poco extraño, ¿no? Y de hecho, hoy en día. Ustedes. Esto es como entre nosotros, ¿no? Es que. Uno puede ejecutar un código GPU. En la partición CPU. Pero eso es porque me falta poner límites. O sea, como poner reglas. Pero. Poner reglas es súper. Fome. Además de fome. Es súper. Poco. Poco entretenido. Así que. Todavía no lo he hecho. ¿Ya? Así que. Como para alinearnos con lo que sí se debiese hacer. ¿Ya? Así. ¿Ok? Partición GPU. Todas las cosas relacionadas a GPU. Independiente si piden una tarjeta. Eso se da con el GRS. Ya. Entonces. Volviendo. Teníamos un GRS. Que le habían puesto dos tarjetas. Y vamos a lanzar. Por lo visto. Estamos bien con los recursos. O sea. Lo lanza. Hay dos tarjetas disponibles. Y. Y. Yo sé que hay cosas corriendo. Por ejemplo. Si nosotros pegamos seis tarjetas. Ahí ya está esperando. ¿Ya? Hay algunos trabajos ejecutando. Sí. De hecho. Hay. Y de hecho. Creo que. Algunos de esos trabajos. Están pidiendo más de una. Bien. O sea. Sí. De hecho. Quedan dos tarjetas disponibles. Ya. Entonces. Bueno. Si nosotros probamos en paralelo. Probablemente nos vamos a provocar. Espera de recursos. Pero. Nuestros programas terminan súper rápido. Así que igual. Esa espera de ese es muy corta. Ya. Entonces. Ahora. Ahora. Son la. ¿Qué hora es? Son cinco y media ya. A ver. Cinco y media. Sí. Ya vamos a. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Sin atrasarnos tanto. Entonces. Ahora. La. Lo que habría que hacer. Es que. Nosotros queremos. Copiar. Parte del arreglo. En. GP1. ¿Cierto? Eh. Hagamos el ejercicio de dividirlo en dos. Entonces. Vamos a copiar desde. Eh. Vamos a hacer un. Eh. Definir primero que todo nuestro puntero. Ok. Entonces eso lo vamos a definir acá. Eh. Un entero. Eh. 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 Array. GPU. Ok. Y lo vamos a crear. Eh. O sea. Lo vamos a crear ahí. Vamos a hacer cuda malo. Ok. De. Array. GPU. Eh. Eh. Size of int. Por. Y aquí vamos a reservar n medio. N medio. Entonces va a ser la mitad arreglo. Y. Mmm. Eso. Y después. Cuda. Men. Copy. De. Eh. Destino primero. Entonces. Array. GPU. Ok. Array. H. Host. Eh. Y. 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 Ahí vamos a tener que pensar bien. Cómo vamos a hacer esta parte. Cómo la haríamos. ¿Es alguna idea? El punto partida. ¿Es simplemente R.I.H. O debería ser algo más elaborado? R.I.H. Más. N. Más. N medio. ¿Así? Sí. Y. Déjenme rellenar esta parte y discutimos y volvemos ahí. Más N medio. Parece que tenemos que multiplicarlo por algo. ¿Cierto? Que quede como dinámico, ¿no? Dependiendo si es thread 0 o thread 1. ¿Cierto? Ah. Sí. Sería. N medios. Por. Tid. Sí. Correcto. Tid. Por. N medio. ¿Cierto? Ya. Vamos a poner así. Tid por N medio. Entonces. Eh. Automáticamente. El. El mismo índice del thread. Va a decir el offset que va a haber para. Del punto partida. ¿Cierto? Me falta. Espérate. El cubamen copy. ¿El tamaño creo? Sí. Sí. Eso. Acá. N medios. Bueno. Size of int. Por N medios. Ahí. A ver. Vamos a ver si compila. Ya. Súper. Vamos bien. Bueno. El problema de sintaxis no hay. Ahora. Entonces ahora estamos copiando. Copiamos. Si es el thread cero. Copiamos la primera mitad. Si es el thread uno. Copiamos la segunda mitad. Y. Y en este punto. En este punto ya podemos. Empezar a hacer cosas. Interesantes. De hecho. Creo que no. No tenemos para qué cerrar la sección paralela. Que quizás nos podría causar algunos problemitas. Ya que los punteros los hemos declarado acá adentro. Con el tema de alcance. Y ahora podemos hacer algo. Bueno. A todo esto. Los datos del host. No lo hemos inicializado. Podríamos aprovechar de hacer eso. ¿Ya? Entonces. Inicializamos en. Puedo inicializar simplemente. En el mismo i. Ok. Y. Y acá. Se ha copiado el arreglo original. Y luego. Vamos a. Hagamos el traspaso. Ok. Y aquí vamos a hacer el traspaso de. ¿Saben qué? Hagamos algo primero. En realidad. Que yo creo que es lo más esencial. Que lo estaríamos saltando. Que es. Calcular. Calcular. Cuando. Array de. De i. Es igual. Array. De i. Más. Vamos a darle más. Más uno. Ok. Ya. Más uno. En. En. GPU. Ok. Es en el fondo. Que cada GPU. Está actuando en paralelo. Una al lado a la otra. Entonces. Vamos a llamar. Un kernel. Imaginemos que ya tenemos escrito el kernel. Entonces. Kernel. Add. One. Ok. Vamos a lanzarlo con nuestro grid. Con nuestro block. Que todavía ni siquiera lo hemos creado. Asumamos que los tenemos. Y vamos a lanzar entonces nuestro arreglo. Que sería. Array. GPU. Eh. Y yo creo que lo único que necesitamos es el n medios. Ahí. Ok. Entonces vamos a calcular eso. Y finalmente vamos a copiar de vuelta. Ok. Bueno. Vamos a sincronizar. Y vamos a enviar en. Eh. De vuelta. Ok. Vamos a reutilizar esta instrucción y dar vuelta el sentido. Entonces. Vamos a hacer array h. Y ahora array h es el que va a tener el offset. ¿No es cierto? Dependiendo de donde queremos escribir. Ahí. Y. Y array gpu. Simplemente es así. Ok. El array gpu completo. La parte que corresponda. Copiamos n medios. Valores. Y. Codament copy. Device. To. Host. Ok. Y. Y luego. Eh. Hemos recibido. En paralelo. Eh. Cada uno se está copiando host. Eh. Y recordemos que las zonas de OpenMP paralelo son. Eh. Bloqueantes en el final. Ok. Aquí va. Hay una espera. Hay una. Barrera implícita aquí. Así que. Después de esa barrera estamos. Estamos. Espera. Ahí estamos seguros que ya terminó. Ok. Tenemos toda la confianza. Como para poder seguir. Y acá podríamos imprimir el resultado. Entonces podríamos. Primir acá. Ya. Y. Entonces. Eh. Ah. Array. H. Ahí. Y. Vamos a ver. Eh. Vamos a ver que falta. Como para. Si eso va. Las cositas acá. A ver. Línea 25. Línea 25. Acá. A ver. Ah. El grid. Ya. Falta el grid y el kernel. Entonces. Eh. El grid. Vamos a hacer la técnica que aprendimos la otra vez. ¿Se acuerdan? Que. Primero el bloque. Bueno. El bloque sabemos que es trivial. Crearlo. Es arbitrario más que trivial. Entonces. Podríamos decir simplemente. 1024 threads. Ok. Es una dimensión esto. Y el grid. Ya vamos a hacer entonces nuestro típico esquema de. Eh. N. Pero. N. ¿Cuánto? Es. N medios. ¿Cierto? Más. Eh. Block. Punto X. Menos uno. Partido. En. Block. Punto X. Ok. Y de una dimensión. Ahí. Y. Ahí está el grid. Y ahora tenemos que escribir el kernel. Solo falta el kernel. Déjenme ver si el resto está. Está andando. En la cincuenta. Otro programa. Ya. Ok. Vamos a ver si esto. Ya. Ok. Por lo menos. Por lo menos parece ser que está. Andando. Eh. A ver. Y ahora vamos a escribir el kernel. Lo único que nos faltaría. Si vamos arriba. Ya. El kernel se llama. Eh. Add one. Entonces recibimos. El arreglo. Que sería de entero. Vamos a llamar en. Y recibimos un n. Que es el n del. Del arreglo. ¿Cierto? Aquí ya no tenemos para qué llamarlo en el medio. Entonces. Eh. Eh. Primero que todo. Vamos a sacar un tip. ¿Cierto? Eh. Eh. ¿Cómo se llama esto? Eh. Blog. DIN. Punto X. Por. Eh. IDX. Punto X. Más. Thread. IDX. Punto X. Ahí sacamos el thread ID. Y. Eh. Vamos a filtrar. ¿No es cierto? Filtrar. Porque como tenemos estos bloques medio grandes. Tengo que ver si siempre estamos dentro del n. Y de ser así. Entonces. Eh. Bueno. Lo aumentamos en uno. Y terminamos. ¿Ok? Eh. Podríamos hacer algo. Podríamos. Hacer un ciclo. Quizás sería interesante hacer un ciclo. Y. Para generar más trabajo. ¿Ok? Y este ciclo. Podríamos definir acá. Una cantidad de trabajo. Entonces. Por ejemplo. Un millón de pasos. ¿Ok? Como para magnificar. Los esfuerzos. Y que se noten más los tiempos. ¿Ok? 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 Si ustedes ven algún bug chicos. Me avisan nomás. Que a veces. Cuando uno va hablando. Se le pasa algo. Ya. Entonces. Ahora va a quedar. Eh. Bastante aumentado. Los valores. Van a quedar muy aumentado. Pero. Pero. Si somos cuidadosos. Debería quedar dentro del. Eh. Debería quedar dentro de lo que es el. El. El tamaño de un entero. ¿Ya? A ver. Veamos. ¿Cómo nos va? Lo que sí. Tenemos que. Poner algo. Como vaya a sentir el progreso aquí. Entonces. Kernel. A ver. Hagamos otra cosa igual. Que si. Que sería. Yo creo que. Filtremos. Creo que hagamos. Solamente cuando ya. Ahí. Ya. A ver. No hemos pedido GPU. Es posible que se haya caído el código. A ver. Veamos que resultados salen. No lo. No los. No los aumentó. Claro. A ver ahí. No hay tampoco. Ahí vamos a ver que nos falta. Ven chicos que pudiese faltar algo. No. No. Estamos pasando como argumento. Array GPU. Kernel. Bueno. Esto es. Thread. Vamos a ver. Yo creo que lo que podríamos ver ahora chicos. Es el error. Ya. pero igual estamos en el pasado tiempo a ver a ver probablemente se tuvo que haber caído el kernel yo creo déjeme ver si encuentro un código de error que nos sacaría de la duda a ver acá estoy desocupado un check yeah check a ver a ver y el que interesa en realidad es el del kernel, a ver, esto vamos a aprovechar y tomar todo esto ok ¿me escuchan chicos? sí se me pegó un poco el el server, a veces pasa eso, tengo que esperar un ratito y acá vamos a después yo le voy a pasar el código para que lo tenga en la mano esto va a ser, si se fijan es como por thread cada thread con su timer en realidad no queremos eso en realidad queremos a ver déjame ver algo a ver ya hagámoslo igual no es tan no es tan ideal y acá vamos a poner entonces tengo que tirar que thread es vamos a ver que pasa msx undefined y undefined msx y la ahí está el error a ver parece que es un error del contenedor voy a probar el contenedor del otro que tengo ese ok ahí y vamos a compilar de hecho con ese ahí ahí sí y de hecho si lo desamos con 32 claro ahí sí el contenedor puede estar dando problemas chicos entonces probemos valores grandes a ver por ejemplo 4000 a ver más a ver más 32 64 hay que poner harto más me he equivocado 4 ahí ahí está tardando más a ver 100 millones o un poco más a ver quizás los valores habrán hecho workflow ahí a esa altura pero no importa vamos a claro y bueno chicos lo de enviar un arreglo para el otro lado no lo vamos a hacer pero sí sí es importante es importante hacer un ajuste aquí que es que para que esto quede dinámico ya porque lo que hicimos es subdividir un arreglo no es cierto en en la cantidad de GPUs que hay equitativamente lo que deberíamos hacer es acá como calcular el chunk ok que debiese ser simplemente n partido en aquí sería como mp get num threads el número es threads entonces acá se viene t ok y y lo que debiese hacerse entonces es que que sea dinámico o sea ahí lo hicimos como medio hardcodeado con n medio pero que sea dinámico como para que cuando lo lancemos con una GPU podamos ver que efectivamente acelera al pasar de una a dos tratemos de ver eso y con eso estamos listos hoy día entonces acá ya no serían n medios sino que sería el chunk ok ya y probablemente casi todos los lugares va a ser el chunk chunk ok acá es el chunk igual también se puede poner acá un beyin también un beyin como para que sea más fácil en vez de haber hecho haber hecho este el tip tip por chunk ok y acá esto sería chunk grid en el medio aquí sería chunk chunk pero también habría que pasar el n porque porque a ver como ver si uno se va a pasar o no va a pasar de todo el ah no pues disculpen disculpen no acá me equivoqué es chunk no no esa lógica no quiero y y para copiar de vuelta claro también sería chunk y chunk ya y vamos a en el kernel vamos a aprovechar de para que no haga no ocurra overflow vamos a hacer una especie de de módulo entonces sería m tip más cierto uno módulo ya ejemplo no sé ahí algún valor por ahí 200 millones y algo ya ya vamos a ver y esto podría ser quizás más como para que sea más entretenido podríamos sumarle el el tip para que sea una una cosa no en realidad más el el i el i para que sean operaciones distintas ok ya sí eso sí quizás no quizás lo vamos a lo vamos a dejar mejor en dejémoslo uno para mantenerlo simple si da el módulo afuera lo va a ajustar ya ahora vamos a vamos a ver ahí vamos a ver qué tenemos ah espérense lo último que quería hacer nomás esto quería subir por ahí por ahí para que make y vamos a ejecutar con dos mil millones harto vamos a ver parece que nos fuimos al chancho vamos a ponerle menos tamaño de problema 100 millones todavía es harto a ver vamos a dejarlo en uno quizás el módulo lo enlenteció harto quizás vamos a dejarlo bien bajo a ver si está funcionando o no quizás le pusimos mucho acá ahí a ver y ahí sí vamos 24 millón ahí sí ahí sí y por 10 creo que sí está estábamos bien y ahí dos segundos por cada tarjeta y la idea sería que si lo hiciéramos con una demorara más a ver ah nos falta hacer una cosa chicos y estamos listos ¿saben qué falta? tenemos que dar un argumento aquí nomás ok que es n gpus nada más que eso y profe en caso de que no acepte el número de gpu ahí y en desde la llamada coloque solamente una gpu hay como que se esforzaría a trabajarlo directamente con una a ver si entendí tú dices como acá en el ejemplo cuando yo puse una claro claro aquí lo que pasó que el código estaba hecho para dos y le di una gpu y se echó a perder si si te fijas en el en el comentario la cero nomás alcanzó a crearse claro eso hay que tener ojo entonces claro tenemos que preparar nuestro código para dejar n gpus ok y entonces creamos el arreglo entero ya y acá acá claro en realidad estamos está bien y el el este este conecta con todo el n gpu se le pasa a la cantidad de threads que la cantidad de threads es la cantidad de gpu y ahí todo empieza a ser debería calzar a ver comprobemos y de hecho algo un ejercicio importante que podríamos hacer acá es que dentro de la región paralela vamos a poner cuántos elementos hay hay acá entonces chunk para comprobar efectivamente cuando tiramos con uno está el tamaño original del problema y acá ah sí ahí está entonces make lanzamos vamos a lanzar primero el original con ejemplo con cinco millones alrededor de cinco millones de valores ah no le pasó el argumento no le pasó el argumento claro ahí está ya y ahora si le pasamos y de hecho ahora ni siquiera es necesario pedir una o sea para ser responsable obviamente pedir una es bueno pero debería funcionar ahora inmediatamente si le bajamos una y demorar más efectivamente claro demoró y de hecho demoró como casi como la suma de los dos tiempos y ahora podemos ir más lejos tenemos el código como generalizado con muy pocos cambios pasamos como de dos fijos ahora a cualquier cantidad de número entonces podríamos poner tres y efectivamente dividir en tres el problema ah ya pero ahí ya no queda un recurso que está siendo ocupado pero la idea entonces es que ahora si tenemos un código multi GPU que que acelera acelera no solamente en la GPU sino que en la cantidad de GPU y si se dan cuenta no fue no fue para nada complejo la clave está en hay varias maneras de hacerlo pero una manera en que yo les recomiendo harto en que se mantiene bastante limpio el esquema paralelo de multi GPU es ocupar threads un thread por GPU no es obligación no es obligación existen otras maneras de hacerlo que sería con un como un loop que pasa por cada tarjeta entonces tener como un puro thread secuencial y se va pasando por cada tarjeta y se va tirando trabajo pero creo que creo que en lo personal siento que termina siendo algo más difícil de manejar que esto chicos yo creo que podemos dejarlo hasta acá son las 6 y y logramos hacer funcionar el ejemplo este ustedes lo pueden hacer funcionar también en sus casas o en otro servidor en Guanaco Guanaco también tiene 4 tarjetas también puede funcionar así que vamos a vamos a puchear el repo con eso terminamos y con eso estaríamos listos chicos por hoy día y por las clases ya si ustedes quedan con preguntas en general de alguna parte del curso por supuesto que podemos ver pueden contactarme pueden ver algo en mayor detalle por favor no duden en hacer eso y y ya nos queda simplemente el martes ¿cierto? habíamos quedado el martes las defensas ¿no es cierto? sí ya chicos bueno el programa hoy día está en el repositorio ya está arriba ya y y nos vemos ¿vale? que estén súper bien que tengan buen resto de semana entonces nos encontramos el martes a las 3.50 eso chicos vale igualmente chao 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 chao